Pero aquí está el más chico de los primos, el famoso Dila Dila, tiene tres años de edad. En este circo todos los monos bailan y se la juega, hace un difícil ejercicio que se llama Botito Parado, Botito Parado, así se llama, Botito Parado, eso, y eso, Botito con el lecho afuera, pero ahora se la juega también, se la juega igual que todos, se la juega, miren. Observen ahora, se la juega, miren, se la juega, con la ayuda del abuelo, y ahora miren. Bien, 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 se va, otra más, ya, miren, se va, otra más, ahora, ahora. Bien, bien, apláudalo, primera vez que la haces, ahí le salió bien. Y lo medio del reque, bien, 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 y ahora, aquí está Caso Pipo para hacer 20 saltos mortales simultáneamente. 30. 30, ¿cómo va a ser? 30, ¿cuántos? 40.